La banda de Azcapotzalco El tema empezamos a bailar y a gozar contigo Beto, mira Vamos a abrir la rueda Allí desde Pito, niña rumera Ándele pues Vamos a iniciando Vamos a recordar las huarachas de estaño Vamos a abrir Llego papayín de la 5 de mayo y toda la banda Nunca brinda ya presente Vamos a abrir, mira Yo le digo cochonquita La barra de mi compañía Vamos a abrir la rueda Vamos a abrir la rueda Y anda se con vaya pipa y su fuere versanza Mi niño Uriel La banda de Azcapotzalco Ándele Yo tengo una cochonquita Que es así le gusta bailar Vamos a abrir la rueda Vamos a abrir sabroso Vamos a abrir la rueda Ahora que baile la banda Súmete Migan, vamos a transformar Camadice, 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 camadice La barra de Cuba Miganándose a Campaña Toda la organización de BBK Alguien en Santa Clarita que te dé Ándale pues Vamos a 3 vez el beso Miganándose a su chico Miganándose a su chico Miganándose a un carbo Miganándose a la barra de Cuba La Barranco Manilla La Barranco Manilla La Barranco Manilla Ya nos acompañan los gallados de la pencilla Vamos a darle sabroso Mira que sabores Vamos dice Saludos para los gaitones y tiernos de la calavera Tiernas y gaitones allí en la calavera Sensación Parra, pésselo Daniel Rodríguez Que sabrosa Guaracha Vamos dice Vamos a darle vida Señoras y señores Hoy estamos en el lobo Marisón Barranco Vamos dice Ya nos acompañan mi compadre Gato Ándele pues La Barrancomanía Saludos para Sensación Barranco, chíquate una salsa Que hay buena familia González Torres Ándele pues Saludos al sonido Superloco, Cañatonga y Tasmania Allá nos vemos Ocho de enero con sonido la clave Ándele pues Adriandita, Manjarres y toda la banda Vamos dice Vamos a darle Súbele sabroso Y su mami ya presentes Que nos acompañe mi compadre Garon Toda la organización Bataseros Allí en la campestra de Aragón La Barrancomanía Vamos dice Bienvenido Estás escuchando Solideros.net Cadena Cajapisa Vamos dice Ya, ya, ya No me venen mal los pies Ya, ya, ya No me venen mal los pies Vamos dice Vamos a darle música Mira La Barrancomanía Ya nos acompaña Pedrito La banda de la cinta de mayo Ya está bailando el oso salcero Ándele pues Ándele Te pica toda la banda Ahí se mi compadre Garon Choni La banda del puente de la unidad Rosario Unos caposalco Ya nos acompañan los piropos Sí señor Daniel Rodríguez La Barrancomanía Como dice Toda la banda de la siete Ándele pues Se quema la siete Sí señor Saludos para el rumbero y la banda Toda la delincuencia organizada Colonia Pensil Sí, sí Ya estamos contigo Osa Salcero Ándele pues Ya nos acompañe mi compadre Ándele La banda de Chimalhuacé Ya, ya, ya No me venen mal los pies Acában los abrazos Ya, ya, ya No me venen mal los pies Acában los abrazos Ya, ya, ya No me venen mal los pies Vamos dice No me venen mal los pies No me venen mal los pies Bueno pues es ahí nada más y nada menos Que sabrosa huaracha En ese gran programa Para la banda que nos acompaña Toda lista y preparado Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net 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 Gracias.